Técnico, ellos no lo querían y se lo imponen. Bueno, vamos a conversar, ya tenemos comunicación con José Tomás Fernández de Radio La Clave, con Clave Deportivo. José Antonio, perdón, José Tomás. José Tomás Fernández, gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Contragolpe. Bueno, dándote las buenas noches. En Chile son ya las 10 y 5 de la noche. 10 y 5 de la noche aproximadamente. Gracias por acompañarnos y bueno, y tocar este tema de Armando Cooper. ¿Qué tal, Lino? Sí, acá ya son las 10 y 5 de la noche y empieza a acabar la semana en esta jornada de fin de semana. No habrá fecha, obviamente, por el tema de la fecha FIFA, que también les toca decir que Panamá va a estar disputando dos partidos en Europa, al igual que Chile, así que se suspende la liga local de momento. José, bueno, todo empezó la semana pasada justamente con unos comentarios que salen de la mesa de Contragolpe. Inclusive, por mi cuenta de Twitter, también expresé algún tipo de malestar por lo que estaba pasando. Y esos comentarios de repente causaron algún tipo de confusión por ahí de repente en Chile, en algunos medios, en algunos medios más que nada. Obviamente que escucharon lo que hablamos por acá para que tú nos comentes ahora justamente parte de esa reacción de la prensa chilena y qué es lo que en realidad está pasando con Armando Cooper. Porque, ojo, nosotros acá no somos representantes de ningún jugador. Acá no representamos a nadie. Lo que queremos es que el jugador panameño, justamente, sea tomado en cuenta. ¿Y qué es lo que está pasando justamente ahora con Armando Cooper? ¿Por qué ni siquiera es convocado para que nos lo cuentes? Por favor. Sí, primero tocar el tema de esta hipótesis que nace en Contragolpe, tal como tú dices, acerca de que podría ser una operación que va más ligada a un negocio en vez del ámbito deportivo, teniendo en consideración de que Armando Cooper tiene su participación prácticamente asegurada en el Mundial de Rusia 2018 y que por eso los clubes reciben una compensación por parte de la FIFA según la convocatoria y también los días que estén en Europa con su seleccionado, obviamente, compensación a los clubes. Primero, recordar de que esa solicitud se debía mandar hasta principios de enero y la Universidad de Chile fichó a Armando Cooper a finales de enero. O sea, nunca se hizo ese procedimiento ante la FIFA. Y segundo, el arriendo del paseo de Cooper y el sueldo mensual que percibe el jugador tampoco le habrían dado una ganancia tan excesiva considerando que podría haber sido un negocio que fuera Rusia. Entonces, se empieza a descartar dicha hipótesis que acá en algunos medios de Chile fue tomada como, no sé si un ataque, pero como una aseveración. Ok, ok, sí. Sí, adelante. Sí, pasando al ámbito futbolístico, la Universidad de Chile no venía bien. El año 2017 asume el técnico argentino Ángel Guillermo Hoyos. Acá los campeonatos son semestrales, al menos hasta este año que vuelve a ser anual, pero el año pasado eran semestrales. Y Ángel Guillermo Hoyos llega y el primer semestre sale campeón con el equipo que tenía y el segundo semestre el equipo ganaba pero no convencía. Termina tercero en el torneo de Liga y es finalista de la Copa Chile. Es como la Copa del Rey o como la Copa Inglesi, el segundo título de mayor importancia en el país. Es finalista y se le empieza, entre comillas, a acabar el crédito. Hay que contextualizar de que Ángel Guillermo Hoyos es un técnico que se formó en La Macía, en Barcelona, incluso en el Barça juvenil B entre 2003 y 2004. Tuvo en ese equipo a Lionel Messi, a Gerard Piqué, a Seth Fábrega, a Pedro, estos dos últimos hoy en el Chelsea. Y ese 4-3-3 no lo cambió nunca durante el año 2017, salvo en dicha final que pierde de Copa Chile, donde pone a tres defensas. ¿Por qué te comento esto? Porque Armando Cooper en principio era considerado para jugar como interior derecho o como volante mixto por el sector derecho en este 4-3-3 bien marcado. Pero resulta que como el equipo no venía bien y para peor pierde en la primera fecha del torneo, Ángel Guillermo Hoyos se ve obligado a cambiar. Modifica el sistema táctico, pasa a jugar con tres defensores, cuatro volantes delante de esta línea defensiva y tres jugadores adelante que conforme han ido pasando las fechas han ido rotando y modificando sus posiciones. Pero a lo que quiero apuntar es que inicialmente Cooper venía a jugar como mixto o interior. No sé cómo le dicen allá. ¿Mixto por un sector derecho o interior? Sí, sí. La derecha, ¿no? La derecha, ¿no? La derecha. Volante ahí de vuelta. Claro, por un sector derecho. Aquí en la Universidad de Chile y estaban bien marcados los seis jugadores que iban a disputar esos tres puestos. El volante defensivo, Lorenzo Reyes, y su suplente, Felipe Seymour. A un lado de él iba Gustavo Lorenzetti con mucha trayectoria en el club o David Pizarro, de trayectoria internacional conocida. Y Cooper iba a pelear, supuesto, contra Rafael Carroca por el sector derecho del mediocampo. Los mixtos, tal como nombre de Cooper, Carroca, Lorenzetti, Pizarro, podían ser modificables, podían ir alternando, tal como lo hizo durante todo el 2017, pero con el cambio de esquema la mayoría se vio perjudicado porque de pasar a jugar con tres mediocampistas que rondaban el sector central, pasó a jugar con dos. Uno inamovible, Lorenzo Reyes, y el otro estaba en duda. Muchos pensaban que podía ser Gustavo Lorenzetti o que era el puesto de Armando Cooper, pero finalmente David Pizarro agarra camiseta de titular sorprendiendo a todos porque el año pasado, luego de estar inactivo durante mucho tiempo, fichó en el club y solamente disputaba las segundas partes de cada encuentro. Jugó la gran mayoría de los partidos, de los cuarenta y tantos partidos que jugó la U, eran los últimos minutos. Con 38 años, este año sorprendió su capacidad física, agarró camiseta de titular y está siendo uno de los baluartes de esta campaña de Ángel Guillermo Hoyos, que tras el fichaje de Cooper, tuvo cuatro victorias al hilo en el torneo nacional. El martes pasado sorprendió a Vasco de Agama en Río de Janeiro, un triunfo que se podría calificar de histórico en el Copa Libertadores en Brasil. Y este sábado también volvió a ganar y justo cuando ingresó David Pizarro, le cambió la cara al equipo. Así que de momento, Lorenzo Reyes y David Pizarro son la dupla titular de Ángel Guillermo Hoyos en el centro del campo y está muy difícil que Armando Cooper pueda jugar. Como antecedente también, en las últimas tres semanas se jugaron dos amistosos a puertas cerradas en el sector deportivo azul y Armando Cooper no jugó por el sector central, sino que como carrilero por el sector derecho. Ok. José, aquí en la mesa también nos acompaña Luis Carlos Bely, Saúl Suárez, Álvaro Martínez, siempre están acá en contragolpe. Ellos también te van a hacer algún tipo de preguntas y todo lo demás, pero yo te quiero hacer una. Tratamos de contactar también a uno de los gerentes de la Universidad de Chile, simplemente para tener el señor Fuentes, me informan, el señor Fuentes. No, el Fuentes. Sí. Gerente deportivo. Gerente deportivo, no lo pudimos contactar, pero por ahí de repente cuando conversamos durante la semana, tú me decías que el técnico Hoyos no conocía a Cooper antes de que llegara a la Universidad de Chile. ¿Es así esto? ¿No lo conocía? ¿No sabía quién era Cooper? ¿No lo había visto jugar? Para que nos lo aclare, porfa. No. Acá los refuerzos que pasan siempre están o en carpeta o son posibilidades que se analizan. En este caso, el agente de Armando Cooper se lo ofrece a Ronald Fuentes. Él lo consulta con Ángel Guillermo Hoyos. Pasa también por el análisis del equipo audiovisual que tiene el técnico argentino. Y finalmente hay una conversación importante entre Ángel Guillermo Hoyos y el Bolillo Gómez, consultándole específicamente por Armando Cooper, y es cuando se le da el visto bueno a la llegada del jugador panameño. Muy bien, muchachos. Aquí en la mesa, ¿alguna pregunta para el colega chileno? Un tema en base a esto que menciona José, te saludo a Luis Carlos Bailey, es que de alguna forma, basándonos en la parte fílmica que pueda tener el técnico, quizás pueda conocer de que Cooper juega varias posiciones, y se lleva directamente a solo una cuando es uno de estos jugadores que en su llegada se mencionaba que iba a poder ser quizás utility en ese sentido. Mira, lo que a mí me sorprendió fue el cambio de esquema en un técnico que no solía hacerlo, no solía modificar mucho. Finalmente se inclina a Poniendo Cooper en los últimos dos amistosos, hoy día fue el tercero y lamentablemente no estaba, como un carrilero por el sector derecho, y si bien en el primer partido no se vio bien, en el segundo se vio mucho mejor, de hecho, son puertas cerradas, pero me indican que prácticamente no perdió ninguna pelota, y empezaba a agarrar un poco de confianza, de hecho viajó con la delegación a Río de Janeiro, finalmente fue el jugador número 19 que no se vistió, pero está la idea obviamente de darle minutos. Ahora en abril la Universidad de Chile tiene un calendario bastante complicado, tiene el superclásico del fútbol chileno, tiene partidos complicados de Copa Libertadores ante Cruzeiro, ante Racing Club, tanto de ida como de vuelta, y va a tener seguramente que echar mano a los jugadores que no han sumado tantos minutos. Don José, buenas tardes, un placer saludarlo, mire, yo creo que dentro de lo que están analizando de Cooper como carrilero, es un punto importante, porque él aquí trató Hernán Darío Gómez, y creo que hasta de pronto le dijo al señor Hoyos, de que lo empezaran a trabajar en ese puesto, porque es una de las falencias que tenemos aquí, cuando se juega con línea de cinco, y creo que si hacen la insistencia, no sé usted cómo tenga la relación con el señor Hoyos, para que haya insistencia en ese trabajo, porque él es un jugador de muchos porcentajes como carrilero. Sí, de hecho, cuando llega Cooper, a mí me llama mucho la atención, porque yo tenía el recuerdo de Godoy Cruz, de haberlo visto jugar más por banda, siempre pensé que venía como puntero en este 4-3-3, y no como volante mixto, y fue una de las cosas que se le ha preguntado al técnico, pero de inmediato, de entrada, dijo que venía como volante mixto. Hace cerca de 2-3 semanas le alcanzó a preguntar al técnico, por la situación de Cooper, y da a entender de que no estaba aún a la par de sus compañeros. Tuvimos la oportunidad de conversar informalmente, con el preparador físico del equipo, y nos dijo durante varias semanas que estaba impecable, que ya había alcanzado un nivel óptimo. Sin embargo, los problemas que le den, son más futbolísticos que físicos. José, un abrazo acá desde Panamá, Álvaro Martínez, dos preguntas. Primero, si has podido conversar con Armando Cooper, he leído en otros medios, que lógico, salen molestos de cada entrenamiento, cada vez que va a fijarse si está en la lista de la convocatoria, y si has conversado con Cristian Sujoy, el representante argentino de Armando Cooper. ¿Qué versión te da él? Mira, lo poco que podía hablar con Armando Cooper, primero fue en su presentación, que tras la presentación, cuando habla con el presidente y se saca las fotos de rigor, asiste a una conferencia de prensa donde le pregunto, por su falta de gol, pero su buen nivel de asistencia. Y dice que es un lugar donde se siente cómodo, también le consultamos por la posibilidad de jugar como lateral, teníamos la información de que en algún momento había jugado en esa posición en Panamá, pero dijo que no se sentía tan cómodo ahí. Tras eso, solo habló una vez con el canal oficial que transmite los partidos de la liga local, y fue apenas había llegado, dijo que estaba contento, aún no se pronunciaba ningún encontrón, ni se pronosticaba esta situación que está ocurriendo actualmente, y hace poco, la última vez que habló, fue a la salida de un entrenamiento, pero dijo que estaba trabajando duro para convencer a Ángel Guillermo Hoyos de tener una camiseta de titular, que obviamente no le gusta estar afuera, que le gustaría estar sumando minutos adentro, sobre todo considerando que va a ser parte del Mundial de Rusia, pero en general no ha hablado mucho con la prensa, ha rechazado bastante propuestas de entrevistas que les han hecho los medios de comunicación, y no se ha sabido más allá de eso, de esa molestia de no estar jugando. José, otra pregunta que me queda pendiente es en base a los medios, los medios de comunicación han hecho mucho énfasis sobre esto, de que Cooper llega, no juega, no es tomado en cuenta, ¿hay jugadores similar en la misma condición en el cuadro de la Universidad de Chile, o solamente es con el panameño? No, hay varios jugadores que están en esa situación, como te dije, abril es un mes clave, tiene muchos partidos, muchos viajes, y seguramente van a necesitar mano a los jugadores que no suman minutos, pero en su caso hay bastantes, tal como te nombraba, Gustavo Lorenzetti, un jugador que lleva siete años en el plantel, que estuvo incluso en la gran conquista del club, cuando ganó la Copa Sudamericana en el 2011, de la mano de Jorge Sampaoli, o los mismos refuerzos que llegaron a mitad del año pasado, como Rafael Caroca o Francisco Arantidia, que son jugadores de mucha proyección, no han tenido minutos durante este semestre, hay al menos seis, siete jugadores que pasan por una situación similar, lo que pasa es que con Cooper es bastante exagerado, porque en los prácticamente dos meses que lleva, solamente ha sumado una situación entre los 18 convocados. José, el tema de los extranjeros que se le permiten jugar en los partidos, una cantidad obviamente limitada de extranjeros, y con el tema también de los juveniles, porque ustedes tienen dentro del reglamento en el fútbol chileno, de que por partido también tienen que jugar X cantidad de juveniles, alguna cantidad de minutos en específico, o sea, ¿qué tanto eso también le puede estar afectando al desarrollo de Armando Cooper para que sea considerado? El tema de los extranjeros no corre, porque en Chile se permiten cinco extranjeros en planilla y en cancha, o sea, los cinco extranjeros contratados pueden jugar al mismo tiempo, en estos momentos son el defensa brasileño Rafael Paz, los laterales argentinos Matías Rodríguez y Luciano Fabiano Monzón, Cooper, y el venezolano Jefferson Soteldo. Tiene dos jugadores lesionados, que son argentinos Leandro Venegas y Leonardo Zaccaria, en el caso de Venegas nacionalizándose para mitad de año, y Zaccaria va a volver a final de año, o sea, no es opción, y además hay que considerar que Fabián Monzón, exlateral de Boca Juniors, termina con trato a mitad de año y no va a ser renovado, así que en ese aspecto no hay problema, y yo te diría que en el tema de los juveniles tampoco, porque en el sub-20 que está utilizando aquí el líder de Moitos Adelanteros, Nicolás Guerra, un futbolista de mucha proyección, que finalmente no termina jugando en el puesto de Armando Cooper. Ok, bueno, entonces por eso de repente Armando Cooper no tendría ningún tipo de problema por la cantidad de extranjeros, por lo que estamos escuchando. Bueno, la verdad que a nosotros nos incomoda mucho lo que está sucediendo con Cooper, porque Cooper es uno de los jugadores y el técnico Hernán Darío Gómez pues lo ha expresado de esa manera, uno de sus jugadores preferidos, y es lamentable que el último partido oficial que jugó Armando Cooper, no sé si de repente lo sabía, fue justamente en la final de la MLS, el 9 de diciembre. No fue un partido completo. En diciembre, en diciembre. Y no fue un partido completo, fueron los últimos 15 minutos aproximadamente. ¿Cómo lo ves entonces según tu perspectiva, según me parece que tú sigues a la Universidad de Chile, o sea, tú eres como un periodista que se especializa justamente en seguir a este equipo? ¿Te podría decir? Tengo que estar de cerca con el equipo, pero como te digo, a partir de ahora se le viene un calendario bastante potente a la Universidad de Chile, sobre todo en abril, donde tiene partidos difíciles ante Cruzeiro, ante Racing Club y el clásico del fútbol chileno de Colo Colo. Son tantos viajes, tantos trayectos, que seguramente va a tener que armar nuestros 6, 7 jugadores que te comento, han tenido prácticamente la misma mala suerte de Armando Cooper en este inicio de temporada. José, ¿cuál es el formato del torneo chileno? ¿Cuál es el formato y hasta cuándo se extiende? Sí, este año cambió, como les decía, anteriormente, los últimos 17 años había sido semestral, salvo el año 2010 cuando nos aquejó el terremoto acá en Chile que por un tema de continuidad se hizo anual, y este año volvió a ser torneo largo, como en Europa, van 6 fechas del torneo 2018, las primeras 15 fechas se juegan antes del Mundial de Rusia 2018, y se juegan 2 o 3 fases de la Copa Chile para empalmar, para que no quede tanto tiempo de fase, y una vez que termina la Copa del Mundo, pasan un par de semanas y se retoma con la fecha 16 hasta llegar a la 30. Pero, ¿cuándo se abre? Aprovechando justamente la pregunta que le hizo Luis Carlos, ¿cuándo se vuelve a abrir el mercado? Eso es lo que habla. Ah, más o menos, ¿cuál es la solución para él? Porque no puede estar inactivo, puede estar trabajando, pero ¿cuál puede ser la solución? ¿Cuál es la solución pronta para Cooper? ¿Cuál puede ser la solución? El verdad es que sigue hasta el final, descarta a Toronto. Sí, adelante José. Aquí se hizo con Cooper un contrato hasta final de año que se puede renovar en caso de que ambos quieran, pero en caso de que el jugador quiera salir, va a ser una vez terminada la fecha 15, que sería a finales de mayo de este año. ¿Podría considerarse algún cambio dentro del mismo Chile? No, porque las bases de este año y de lo cual se arrepienten los dirigentes, le prohíbe a los jugadores que hayan jugado al menos un minuto por un equipo de primera división cambiarse a otro equipo de la misma categoría. Bueno, pero si Cooper no juega puede ser cedido de repente a otro equipo de Chile que no sé, de repente un equipo de menor relieve pudiera ser si no llega a jugar un solo minuto aunque sea convocado. Puede ser, pero lo más probable es que vaya a haber minutos en abril, como les digo, la agenda de la U es bastante recargada, tiene 7, 8 partidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, interesante, ¿no? Interesante el tema este con el amigo y colega José Tomás Fernández. José, te agradecemos tus minutos por habernos acompañado aquí en Contragolpe Mundial y bueno, seguiremos en contacto porque lo que viene también, como tú dices, en abril, pues si no se le abre la puerta para que juegue a Cooper en abril, pues si no es en abril de repente ya va a ser imposible, ¿no? Claro, sí, si no suma un minuto en abril, quiere decir que definitivamente no está considerado, suerte muy distinta a la que está viviendo Gabriel Torres. Muy bien, gracias José, seguimos en contacto, ¿sí? Saludos muchachos, cuando quieran. Gracias, pasó por los micrófonos de Contragolpe Mundial José Tomás Fernández de Radio La Clave en Chile, el programa Con Clave Deportivo, ya pues por ahí seguramente tendremos mucha más información de lo que viene, ¿no? Yo conversé con Cristian en su hoy, tengo que